Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, en este nuevo año, nueva temporada, para hablar de la política económica a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional, análisis, entrevistas, opiniones, un poco de todo en esta nueva temporada, en este nuevo programa, en este nuevo año. Vamos a tener entrevistados de lujo en la jornada de hoy. Y por el otro lado, vamos a analizar la política económica nacional y la política económica también internacional. Repito, vamos a tener entrevistados de lujo en la jornada de hoy, un lujo para mí también, como economista, tener un referente a nivel nacional de la categoría, ni más ni menos que, de Ricardo López Murphy. Antes de introducirme en la entrevista de lleno, una breve explicación, porque el año pasado, cuando terminábamos la temporada de Chat Económico, la economía estaba empezando de a poco a flexibilizarse, después de las grandes cuarentenas que tuvimos a partir de fines del mes de marzo, y las grandes consecuencias que produjo en nuestra economía, que llegan hasta el día de hoy. Hoy, vivimos meses donde la actividad económica se desplomó de manera considerable, vivimos meses donde hubo movidas cambiarias importantes, el dólar llegó, el blue, marginal o informal, llegó a cotizar casi a 200 pesos, hoy es anecdótico porque está prácticamente por debajo de los 150 pesos. Vivimos meses bastante complicados, y a medida que la economía se empezó a flexibilizar, empezó el componente inflacionario a jugar un rol importante. Producto, entre otras cosas, del nivel de emisión monetaria que produjo la Argentina para paliar un poco la situación de una brusca caída en la actividad económica. Hoy estamos esperando los datos del INDEC del mes pasado, se hablan de valores cercanos al 4%, se estima, en base al relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, que probablemente este año cerremos con un 46%. Es decir, Argentina en los últimos 4 años está más cerca del 50% anual que de una anualización de la inflación cercana a los valores de países desarrollados, que están más cerca en promedio quizás del 4% o el 5%. Así que más allá de eso, y en base a las perspectivas que podemos tener este año, vamos a entrar de lleno a la entrevista, porque la verdad que es un lujo presentar, ni más ni menos que a Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía, ex ministro de Defensa, candidato a presidente, docente universitario, de hecho yo he leído algunos de sus papers cuando era estudiante de Economía, y por qué no, también lo hablamos fuera de cámara, un nadador, un nadador que hace sus metros a su edad, y no tiene ningún nadador profesional nada que envidiarle. Bienvenido Ricardo, un placer como siempre. Un gusto de estar con ustedes, un gran placer de estar con ustedes. Bueno, un poco hacía una breve introducción de cuál es la verdadera realidad de política económica que tenemos después de ese año tan duro que tuvimos de pandemia, que es cierto, afectó a todo el mundo, en mayor o menor medida, algunos países europeos aplicaron ciertas medidas de política monetaria, Estados Unidos hizo lo mismo con la administración anterior, en Latinoamérica hubo distintas metodologías para aplicar política monetaria, Argentina tuvo la suya, pero más allá de todo lo que pasó el año pasado, ¿cuál es la verdadera situación económica que tenemos hoy actualmente? Bueno, yo creo que durante el año pasado se hicieron mal las cosas porque hay una evidencia muy clara, nosotros tenemos más o menos el mismo nivel de muertos que tiene Brasil y nuestra economía cayó el doble, y eso fue porque me parece que esa cuarentena eterna fue mal evaluada, desenfocada, con una combinación de políticas sanitarias que era muy nociva para la economía, en general a los países que les fue bien fue aquellos que testearon mucho, focalizaron, lograron aislar los focos, que es lo que habría que hacer también hoy, y no recurrir a estas medidas de encierro que son de un costo proverbial, y en términos de los resultados finalmente no fueron positivos. Por supuesto que este año la economía va a recuperar parte de la caída, como ocurre siempre después de grandes caídas, hay una recuperación, pero si uno lo mira respecto al 2018, el nivel de producción va a estar algo así como 10% abajo, y eso es, yo diría, una performance como no tienen otros países de la región, ni mucho menos del mundo. La región fue muy castigada, pero creo que dentro de ese castigo, Argentina fue al país que peor le fue, y creo yo que eso se debió a la combinación de una mala política sanitaria, de una mala política económica, y de un clima muy nocivo para la inversión y para, digamos, para la prosperidad, que es el problema que tiene Argentina desde hace muchos años, y si no sale de él no puede crecer. O sea, la Argentina si no vuelve a tener inversión maciza, si no crecen fuertemente sus exportaciones y el empleo formal no tiene salida, y para hacer eso se requiere un cambio en el clima, requiere que el país sea un anfitrión amistoso de esta voluntad de crecer e invertir, que forma parte de las reglas de los países prósperos. Eso es lo que yo creo que ha fallado severamente en la Argentina, tanto en el marco jurídico como en las narrativas, como en los discursos, como en los impuestos, es decir, como en las regulaciones. Acá no hay prohibición, cupo, cepo, que no exista, y en esas condiciones no puede funcionar bien ninguna economía. Bien, y en ese sentido, en base a la descripción que estás haciendo de la economía argentina en la actualidad, ¿hacia dónde se encamina el país en el corto plazo? Porque es un año donde seguramente van a haber más restricciones, quizás el COVID genere alguna restricción importante, y más allá de eso, en el medio también tenemos elecciones. Sí, yo creo que la situación económica seguramente habrá una, se recuperará 60, 70% de la caída del año pasado. Me da la sensación de que el clima es muy, muy negativo, y a pesar de que las circunstancias externas son extremadamente favorables para Argentina, porque los precios internacionales son formidables, para toda la cadena agroindustrial, para la cadena mineroindustrial, para la cadena energética, para las actividades de la economía del conocimiento, yo creo que las reglas que tenemos son muy perversas, y por eso que a pesar de circunstancias excepcionalmente favorables, la desconfianza es tan grande, la incompetencia es tan grande, que hace mucho que estamos negociando y estamos en el riesgo de caer en default en el Club de París, que nos costaría una fortuna eso, y yo no veo que se registre correctamente ese problema, por eso se ha demorado tanto el acuerdo con el Fondo Monetario, que era vital para poder acordar con el Club de París. Tal cual, y en base un poco a la introducción que hacía al principio, que hablaba de que Argentina el año pasado tuvo, según el INDEC, casi 36% de inflación, el Banco Central estima para este año casi 46%, después de 2019, de 2018, con valores cercanos al 50% anual, Argentina es un país inflacionario por excelencia, es decir, no vamos a salir nunca de esa situación. No, bueno, en la década del 90 no tuvimos inflación prácticamente, o sea, cuando teníamos la convertibilidad no teníamos inflación, o tuvimos inflación negativa en ciertos periodos. La inflación es un fenómeno monetario, depende con implicancias fiscales, o sea, ¿por qué hay inflación? Hay inflación porque se expande mucho la cantidad de dinero, ¿y para qué se hace eso? Para darle recursos al gobierno. Por eso el gobierno pudo financiar, sin acceso al crédito y sin recursos, el año pasado un déficit de más del 12 puntos del producto, cuando uno computa los intereses escondidos en el Banco Central. Es un déficit colosal. ¿Cómo se financió? Bueno, con una inflación colosal, con una colocación del ELIC, o sea, de bonos del Banco Central en la banca privada, de prácticamente dos tercios de la capacidad monetaria. ¿Eso qué hizo? Eso dejó prácticamente sin crédito al sector privado. Si uno quisiera diseñar un paquete para reventar al sector privado, entre impuestos, regulaciones y la política crediticia, se lo hizo exitosamente. Ese paquete terminaba mal. Hoy hay margen, hay margen dada a esta circunstancia para generar un plan económico, porque pareciera ser que, según lo que dicen algunos, el gobierno va con lineamientos de política, pero no tiene un plan o un programa económico. Bueno, una de las formas de ver eso con claridad es el debate que hay dentro del gobierno. Yo, el único país, lo señaló el otro día un funcionario del FMI, donde existen discrepancias, que los subsecretarios del Ministerio de Economía le enmiendan la plana al ministro. Eso yo nunca lo había visto. O sea, el ministro dice una cosa, el subsecretario dice todo lo contrario y se hace lo que dice el subsecretario, que pertenece a otra rama de la coalición, a la rama de Cristina, y entonces lo corrige al ministro. Y bueno, eso no es normal. Eso no solo pasa acá. Y todo eso genera una gran desconfianza, una sensación de que no se sabe quién comanda el velero. Es más, cuando el ministro estaba en Estados Unidos negociando, todos los días le salen con un disparate nuevo. Estando en Europa, le salen con otros disparates, como esto que yo estoy relatando, que no es que lo digo yo, lo dicen los funcionarios internacionales, que a mí me da vergüenza, porque digo, pero ¿por qué tenemos que exhibir eso? Yo entiendo que haya discrepancia en un gobierno. Ahora esas se tienen que resolver discutiendo adentro. No pueden salir a poner en ridículo al ministro, para poner un caso, ¿no? Sí, y el ministro justamente está, después de haber tenido en Estados Unidos reuniones con el Fondo Monetario, con algunos sectores, y hoy en día está en Europa, teniendo incluso hasta contactos con el Papa Francisco, buscando de alguna manera el aval, el aval que necesite el país ante el Fondo Monetario, y después ante el Club de París. Es decir, no tiene una situación absolutamente tranquila. Pero en los dos casos hay muy buena voluntad. Acá no hay problema de voluntad. Lo único que le piden, que es ridículo, pero es lo que le piden, es que se pongan de acuerdo adentro del gobierno. El ministro dice una cosa, los subsecretarios dicen otra. Entonces, del resto, el ministro alemán, el ministro francés, el ministro italiano, el ministro español, le dice, bueno, díganos qué es lo que quieren hacer, nosotros lo ayudamos. Pero hay que ir. Imagínate que vos fueras al canal de televisión con un planteo que decís, mira, quiero salir en la televisión yo, no, pero quiero salir con dos periodistas más. Pero quiero salir sosotros, quiero salir con dos periodistas más. Entonces te van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Bien, y en base a eso, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses, digamos, en este año? Uno no puede plantear en el mediano plazo, porque en este contexto es difícil. Pero, ¿qué perspectivas se le ve económicamente al país? Yo digo, la Argentina se ordena, las circunstancias son formidables, porque en la pospandemia, todos los cambios tecnológicos que ha habido, todas las circunstancias nos van a ayudar, los precios nuestros están por las nubes. Entonces, si nos ordenamos un poco, esta economía vuela, pero ordenarse implica que la coalición de gobierno pueda tener un discurso. Y no lo puede tener, dice todos los días cosa contraria. Todos los días son contradictorios, más allá que las políticas son malas, pero además de las políticas, los seres humanos, digamos, una de las ventajas de la civilización, de la especie zoológica respecto a la otra especie, es el lenguaje y las narrativas. Eso es lo que orienta la vida de la humanidad. La nuestra desorienta. O sea, la nuestra es inconsistente. Y eso es un dato dramático, que es que lo refleja la prensa todo el tiempo, no hay que hacer mucho esfuerzo. Ahora, si nos ordenáramos, hiciéramos políticas más razonables, yo creo que las circunstancias son muy favorables y tendríamos una recuperación muy grande. Perfecto, Ricardo. Bueno, me encantaría seguir conversando horas y horas de política económica, pero la verdad que ha sido un placer tenerte en chat económico. No falta la oportunidad. Lo que sí quiero dejar es ese mensaje, que es un mensaje que Alverdi señalaba ya a mediados del siglo XIX. Alverdi decía, Rosas es antagónico al desarrollo de la fuerza productiva. Yo creo que las ideas de los Kirchner son antagónicas al desarrollo de la fuerza productiva. El país tiene inmensas posibilidades. Ahora, si no las puede aprovechar, por ejemplo, cada día y medio que paramos Vaca Muerta tenemos que traer un barco de gasificación y hace muchos días que tenemos parado Vaca Muerta. Eso no es razonable. No es razonable. No hay ningún conflicto en ese sector. Sin embargo, le tienen tomado los caminos. Nadie hace nada. Nadie se hace cargo. Entonces, si al problema de la contradicción de las malas políticas le sumamos un desorden espectacular, sería un milagro que nos fuera bien. Totalmente. Hacemos un pequeño corte y me gustaría, por último, charlar con vos del plano internacional. Esto del Mercosur que se dio los otros días entre el presidente de Argentina y el de Uruguay y algo de Brasil ahí. Un pequeñísimo corte y seguimos hablando, Ricardo. Adelante. Continuamos por Señal U, Unidiversidad, conversando con Ricardo López Murphy sobre la realidad económica nacional y, por qué no, también internacional. Un poco lo que quería hablar con él, consultarle, es el hecho de las relaciones que tiene Argentina con el resto del mundo. Él bien nos situaba con el Fondo Monetario Internacional, lo que está haciendo el ministro Guzmán en Estados Unidos y en Europa, las relaciones con el Club de París, cuál es el contexto económico que es favorable para la Argentina, por cierto, por qué no se aprovecha, pero había quedado pendiente y una duda que tenía es la relación de Argentina con sus pares. El Mercosur, por ejemplo, y por el otro lado, con el resto del mundo. Argentina hace muy poco, se cumplieron 30 años del Mercosur y hubo ahí como una rispidez entre el presidente Alberto Fernández y el presidente de Uruguay. Es decir, las relaciones en el Mercosur, por lo menos políticamente, no están como deberían. ¿Y esto afecta a la economía o no afecta? Esa era la principal pregunta que quería trasladarle al invitado de la jornada de hoy, ni más ni menos que Ricardo López Murphy. Yo diría que la idea que empezó con Alfonsín y Sarney y se consolidó con MEN, el Collor de Melo, Cardoso, Sanguinetti, la calle y los presidentes paraguayos, trascendía la cuestión económica. En realidad fue un planteo de reducir los niveles de conflictos regionales, de cooperar más en defensa, seguridad e inteligencia y de convertir a nuestros vecinos en vez de hipótesis de conflicto en socios. Esa fue, es decir, eso tenía mucho que ver con el desarrollo nuclear, con una cantidad de problemas importantes que había. En ese marco, las relaciones comerciales eran una parte subsidiaria, pero no menor de lo que había que hacer. En realidad, lo que pretende Uruguay, pero lo mismo pretende Brasil y Paraguay, es que tengamos una disposición a ampliar las vinculaciones del Mercosur con otras zonas. Una flexibilidad, una flexibilidad, pedía la calle. Aprovechar circunstancias muy favorables para esta zona respecto a otra zona del mundo. Y en realidad, a mí me resulta incomprensible la posición del presidente argentino, porque nosotros deberíamos, en vez de tener tantas regulaciones, tener un tipo de cambio más realista, y aprovechar para abrirnos e integrarnos. Porque estaríamos en condiciones de tener un extraordinario auge exportador, porque se nos abrirían los mercados, se nos darían oportunidades extraordinarias. ¿Qué es lo que está buscando Uruguay, Brasil, Paraguay? Y que nosotros también deberíamos estar buscando con una ventaja. yo creo que sería mucho mejor para nuestra economía, en vez de tener todas esas restricciones, cupos, tener un tipo de cambio un poco más elevado, y sacar esas restricciones. Y eso le daría a la economía argentina, primero, mucho más potencial a crecer, porque tendría los dólares que necesita para que todo su aparato industrial y manufacturero funcione a pleno. esto que quiere la Paula Española, pero imposible hacerlo con la regla de ella. Y eso nos permitiría exportar mucho más. La exportación generaría una sensación de mayor solvencia al país, eso bajaría el riesgo país y generaría un círculo virtuoso muy favorable. Por eso a mí me parece comprensible lo que dice el presidente Uruguay, aprovechemos las oportunidades. Yo le digo al presidente argentino, hagamos esto, reemplacemos esos cupos, esas restricciones, toda esa cosa imposible de administrar por un tipo de cambio más alto que nos permita convertir sobre todo a toda la economía estrapanpeana en una locomotora de crecimiento. Imagínense ustedes si pudiéramos bajar las barreras de encenarias para el vino, para las frutas, para los productos nuestros, para toda la gama de actividades que tenemos, sería formidable. no dar ventaja y eso se hace con un tipo de cambio más alto y sacando todos estos cupos y todas estas porquerías que además de grandes ineficiencias son un foco de corrupción enorme y eso yo creo que es lo que habría que sacar en la Argentina si queremos sanear nuestro país. Perfecto, y hablabas del tipo de cambio de los dólares genuinos y el año pasado... Acá faltan dólares genuinos. ¿Por qué falta? ¿Por qué no hay reserva? Bueno, porque el tipo de cambio que tenemos no es apropiado para generar el equilibrio en las operaciones comerciales tomando en cuenta que no tenemos acceso al mercado internacional de capital ni el sector público ni el sector privado. Entonces necesitamos un tipo de cambio inevitablemente más alto pero eso es sano porque eso va a hacer volar las exportaciones y eso es lo que además va a hacer volar la construcción va a generar un fenómeno constructivo positivo todas estas represiones todo esto del atraso cambiario yo lo he visto tantas veces a lo largo de mi vida esto que está haciendo ahora Guzmán de atrasar el tipo de cambio de revaluarlo de reemplazarlo por controles por prohibiciones por cupos por prohibiciones de importación siempre termina mal hay que ir para el otro lado hay que ir para una exportación vigorosa que genere los dólares genuinos que necesitamos y que los va a generar sin ninguna duda si nos ponemos en una posición muy competitiva que nos va a facilitar también vender vender el trabajo nacional vender la inversión nacional hacer que nuestra producción sea muy competitiva en el mundo y eso yo creo que es una oportunidad para Argentina enorme lo que plantea el presidente de Uruguay yo lástima que no encuentra oído receptivo aquí hoy no tiene el gobierno en carpeta en vistas o no pareciera ser que tiene un plan antiinflacionario sigue con estas medidas con estas anclas como son las cambiarias sobre todo tiene un plan que yo diría es muy capital federal o conurbano que es tener artificialmente bajo el tipo de cambio eso hace mucho daño a la economía regional pero es una cosa popular en el conurbano y desgraciadamente estamos con esa agenda electoralista que nos hace tanto daño que después explota al final pero eso España no puede vivir a represiones y explosiones represiones y explosiones por artificialmente querer atrasar el tipo de cambio como lo estamos haciendo ahora y por eso el banco se arreglaría todo ponemos un tipo de cambio un poco más alto que nos daría mucho más competitividad y eso enseguida empiezan a sobrar los dólares claro sinceramos la economía mejoramos el tipo de cambio quitamos ciertas regulaciones y controles en la economía porque se prorroga precios cuidados tenemos precios máximos teníamos decretos con congelamiento más subsidios más anclas sinceramos y sinceramos damos oportunidad a la producción al empleo a las cosas genuinas ahora ¿cuál es la clave? la clave es que cuando uno sincera no tiene que subir el gasto público porque si uno sincera y detrás sube el gasto público ahí no tiene arreglo pero eso sería es decir nosotros necesitamos una combinación donde la demanda crece por empleo por inversión por exportaciones y se contiene por el gasto público esa sería la combinación que devuelve los incentivos al empleo productivo a tener a tener un horizonte viable porque no hablamos de crecimiento pero la economía argentina hace 40 años que no crece entonces tenemos problemas hace 40 años que no crece el estado de capital por trabajador en esas condiciones no se puede avanzar ahora eso si nosotros cambiamos esa cosa de de estar todo el tiempo buscando el voto del conurbano bonaerense esa enfermedad que después de la reforma en el 94 se ha vuelto patológica porque claro todos pensando cómo van a ganar la matanza lo moreno lo más amora y bueno eso es el país que produce achicarlo cada vez más para servir al aparato clientelista ese país no funciona perfecto Ricardo bueno agradecerte la entrevista del día de hoy la amabilidad que tuviste para Conchat Económico de Señalú el canal de la Universidad Nacional de Cuyo ponernos en contexto de dónde estábamos dónde estábamos hacia dónde vamos fundamentalmente y algo que es un valor agregado qué deberíamos hacer en tus palabras la verdad que es bastante aprovechable no faltará oportunidad que te volvamos a molestar más adelante para seguir hablando de economía y nuevamente muchísimas gracias por estar en el programa yo les agradezco y lo que quiero señalar es que hay una gran oportunidad como en la segunda mitad del siglo 19 todas las circunstancias son favorables a Argentina ahora no son favorables con este con este esquema con este esquema no hay salida en cambio con el otro hay salida para todos en un programa muy inclusivo de expansión económica acá tiene que haber mucha expansión económica no puede haber expansión sin inversión gracias gracias Ricardo hablábamos con Ricardo López Murfi como dije al principio ex ministro de economía ex ministro de defensa candidato a presidente la verdad un placer poder hablar con él para que nos ponga en contexto desde su óptica a donde estamos parados en materia económica y hacia donde vamos fundamentalmente como ustedes escucharon que haría él o que habría que hacer para que Argentina logre ese nivel de crecimiento a mediano y largo plazo y que por lo menos sea sostenible en el tiempo no es muy difícil en base a lo que él explicaba lamentablemente hay a veces situaciones electorales incluso que pueden afectar un poco esa situación nuevamente les agradezco la posibilidad de poder haber estado intercambiando con todos los televidentes de señalú estas idas y vueltas con respecto a la política económica a nivel nacional con invitados especiales invitados de lujo como los que tuvimos en la jornada de hoy y si no pudieron ver el programa siempre lo pueden volver a ver por www.unidiversidad.com.ar señalú hasta la semana que viene un placer como siempre un placer un placer y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.